El partido es un buen partido, podamos imponer nuestra localidad, el dominio del partido, sobre todas las cosas, porque sabemos que ellos con las pelotas hacen muy fuerte y hay que tratar de sacarle la pelota, porque ellos son un equipo muy todo brasileño que no tiene la pelota que se ataca mucho y podemos depender de nosotros no estar precisos y poder sacarle la pelota a tu lado. ¿Es un condimento especial que sea un rival brasileño el de la serie? No, bueno, está bueno, los equipos brasileños son equipos muy buenos y siempre Brasil-Argentina, están muy buenos en esos duelos, pero nosotros pensamos solamente en hacer bien las cosas y en hacer un buen partido, que es lo que nos va a dar la posibilidad de poder pasar de pase. Yo imagino que debe ser importante, por lo menos a priori, que yo un niño no esté desde la rama, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que el anuncio esté bien, yo creo que eso es más importante que todo, que yo un niño es un buen jugador y bueno, si no está, mejor. Perfecto. Con respecto a lo que se viene, bueno, como decían antes, la serie se encuentra 2-1 a favor del Vasco de la Gama, es importante tener esa tranquilidad para poder convertir los minutos. Por lo menos en esta Copa, en los momentos de urgencia les funcionó, ganaron en Ecuador, después de ganar en Olimpia y estaría bueno poder seguir de esa manera, ¿no? Sería ideal, la verdad. Sería ideal que podamos ganar bien este partido, por más de un gol, si es posible, aunque un gol nos pueda alcanzar. Pero bueno, sabemos que la idea ya a esta altura en lo que es la base de eliminación, nada, no tenés margen de error y tenés que ganar, así que nada, va a ser importante que el equipo, bueno, se muestre sólido como se viene mostrando y que las cosas se nos den y bueno, vamos a tener eficacia y superar al rival.